Espacio gratuito para que mi vieja me vea por televisión. La cámara salta. ¿Por qué no te la agarrás vos, pendejo de barca? Ah, ya saltó la camponita esa pedorra que ahora se cree que tiene un laburo en el ANSES. Ella puede barriar a todos. ¿Pueden parar, pendejos maleducados? Acá los mantenemos nosotros dos, además, ¿eh? Te recuerdo. En la mesa te pide, por favor, límite. Basta el tema. Llamá a la metropolitana, buchona. ¿Perdón? A mí no me tratás así, porque a él está yendo el tema. No me ha llegado el tema. Si yo puedo mantener a esta familia unida, también puedo unir al país. Total, frente Campanelli. Pero se quieren callar. Total, frente Campanelli. Tito Fresno, diputado. Susana Ordóñez, senadora. Pero no ve que tenemos 12 segundos, nada más.